¡Buenos días compañeros de Anafinet! El día de hoy estamos transmitiendo desde aquí Proyecto Grado Cero Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia para el foro virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Cancino Gómez, quien nos está hablando. ¡Buenos días! ¿Se escucha, se escucha compañeros de Anafinet? ¿Nos escuchan? ¿Ahora sí ya se escucha? ¡Perfecto! Bueno, les comentamos que nos encontramos aquí en el estudio de Proyecto Grado Cero. Estamos con el doctor Rodolfo Cancino Gómez, quien nos hizo el favor de estar aquí con nosotros para platicarnos sobre esta obra que ya hemos estudiado previamente en algunas sesiones pasadas, que se intitula El Ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, Análisis Jurídico e Implicaciones Comerciales para México. Estamos aquí para platicar y hacer los comentarios respectivos sobre este libro. Ya lo habíamos platicado anteriormente en otros programas. Y pues bueno, sin más preámbulos, les cedo la palabra al doctor Rodolfo Cancino. Adelante, por favor. Pues primeramente, muchas gracias por la invitación, por esta calurosa recepción en estas instalaciones que no tenía el gusto de conocer, pero realmente me impresionan gratamente y estoy aquí pues para presentar primeramente la obra que ustedes ya analizaron previamente a la cual pues estaré sujeto a todos sus cuestionamientos, preguntas, comentarios y tener una plática pues en cierta manera nos ayude a tener idea de más o menos de este embate exportador chino que México en cierta manera tendrá que dirimir, tendrá que definir una política económica comercial de alto nivel para que pueda detener en cierta manera conforme a las disposiciones multilaterales y proteger a su producción nacional. Correcto doctor. Bueno, la primera pregunta que yo le haría es ¿qué es aquello que lo motivó a escribir esta grande obra? que bueno, sin duda, pues sí nos deja a muchos de los lectores preocupados o quizá nos deja un poco la inquietud en qué tiene que ver este país chino propiamente con estas redes de comercio internacional. Mira, como tú dices, ¿por qué me llevó a escribir este libro tomando en consideración a China? Primero, yo creo que es la preocupación que existe para que todos los agentes que intervienen en la relación económica México-China definan una posición ante este país. Lo hemos visto desde que China se adhirió, precisamente el libro habla de eso desde que se adhirió, que fue el 11 de diciembre del 2001 hasta la fecha donde hemos dado tumbos, donde hemos adoptado, hemos asumido malas decisiones comerciales que se han introducido prácticamente en una ficción jurídica que no le ha dado la protección suficiente a todos los ramos de la producción nacional. Entonces, la preocupación central es que realmente existe una definición de la política comercial de México ante China. Segundo, la ansiedad de atraer inversiones chinas a México porque tenemos actualmente un valor comercial que vale alrededor de 500 mil millones de dólares México-China. Entonces, estamos hablando de valores absolutos y relativos que tienen un gran impacto en las plantas comerciales mexicanas. China realmente construye tres o cuatro aeropuertos anualmente pero si México que está careciendo de inversión extranjera donde cada día necesitamos más autopistas, cada día necesitamos más infraestructura en puertos donde necesitamos mayores logísticas de transportes, donde necesitamos aeropuertos, telemática en fin, en tantos temas novedosos e innovativos creemos de que China realmente es un espacio importante que debemos colmar a través de las inversiones. Uno. Y segundo, tomando en cuenta este valor comercial que tenemos con China a pesar de, como dice la canción, de la enorme distancia pues cómo es posible que tengamos ese volumen tan importante de comercio pero lo cual lo podemos acrecentar y lo podemos ordenar. Entonces, la preocupación no es solamente porque no hay una política definida por parte de las autoridades nacionales sino porque existen verdaderos espacios para llevar una relación económica ordenada. Nosotros en el libro estamos también proponiendo que realmente no es viable un tratado de libre comercio de América del Norte a pesar de que se ha visto que todos los sectores incluido el gobierno federal ha adoptado la posición de que no es conveniente un tratado de libre comercio con China lo cual para nosotros creemos que es pertinente, es lógica esa posición sin embargo, creemos que realmente esa relación con China dado ese valor comercial que tenemos actualmente debemos darle nada más un mayor orden darle un control a esa relación y eso cómo lo vamos a lograr pues lo vamos a lograr a través de un acuerdo de facilitación del comercio no sé si ya posteriormente podamos abrevar y profundizar sobre el tema pero lo que subyace en esta propuesta es ya no crear otro tratado de libre comercio sino realmente ordenarlo estos temas o sea, estamos hablando básicamente cuestiones de inversión cuestiones de propiedad intelectual en materia de servicios donde nos hemos dado cuenta el acuerdo que tenemos de promoción y protección de las inversiones con China pues no ha dado los frutos correspondientes etcétera, etcétera entonces, las reglas ya existen las reglas ya están no debemos crear más reglas que únicamente nos van a enredar y que nos van a confundir más sobre todo a nuestras autoridades que pues en cierta manera aún no han definido el camino a seguir una de las cuestiones que se también trata en el libro es precisamente esta disparidad que existe entre México y China China debido a que pues prácticamente no tiene una seguridad social no tiene una protección para sus trabajadores lo que sin duda pues hace que su producción sea ingente, que sea muy muy grande entonces no tendríamos primero que observar estas cuestiones del trabajo que se da en China para después hablar ya de un de un tratado, de un acuerdo de comercio entre estos dos países observando la protección social que debe tener China es evidente que en China hay una ausencia de protección sobre todo de los derechos humanos ahí hasta hasta los niños y los ancianos tienen que trabajar si no, no comen pero yo creo que no necesariamente ese es el punto sino que realmente China es un modelo ad hoc único que pues que no es no es este un modelo a seguir sino realmente es realmente entenderlos ellos tienen dentro de su constitución una definición de su economía como y la determinan la definen como de economía de mercado este perdón de centralmente le llaman este socialismo de mercado o sea cualquier filósofo del derecho pues se daría de topos en la de la pared y como podrían convivir o cohabitar dos filosofías totalmente opuestas claro si entonces yo digo de que a la pregunta del compañero yo digo que México en sí este no está mal estamos este teniendo un crecimiento económico que raya alrededor de los del 4% que dentro de Latinoamérica prácticamente estamos este pues abajo de Chile que es la única economía latinoamericana que pues podríamos decir que está mayor saneada y que tiene una mayor competitividad a nivel internacional y a una encima ligeramente hasta por de Brasil que para mí constituye un mito que realmente no es este lo que se dice en México este realmente este China perdón México en este caso tiene todas las bases suficientes como para dar el estirón y si tenemos este y si tenemos con China una relación intensa en materia comercial pues lo único que nos falta es realmente este consolidarlo a través de un marco adecuado de un marco normativo que le dé pertinencia a todas estas relaciones comerciales muy bien usted en una parte de su libro refiere un poco a la posición que México ha adoptado en un principio con estas pues bueno medidas que que se tomaron antes de que China ingresase a la propiamente a la hoy conocida Organización Mundial del Comercio y bueno sería pertinente que nos abundara un poquito en esta parte para que las personas que se van involucrando incluyendo a esta foro virtual pues bueno fueran conociendo de que estamos platicando propiamente si este es un poco el libro habla de realmente de que se le impusieron a China a todos los productos chinos más de mil fracciones arancelarias cotas compensatorias a los productos chinos si si nuestro auditorio no está muy familiarizado con esa figura podemos en cierta forma describirlo como es como una medida que en cierta manera va a nivelar las competencias en materia de precios o sea evitar la discriminación de precios es vender un producto más abajo abajo de su valor normal del país de origen en este caso en China entonces realmente si tu vendes productos mucho más baratos entonces vas a pues en cierta forma desalentar la producción nacional le vas a ocasionar un perjuicio grave o va a retrasar el establecimiento de una producción nacional México en los noventas pues venía de una adhesión de 1986 al GAT donde no teníamos mucha experiencia en el tema teníamos poca experiencia existía este una débil esta infraestructura técnica y administrativa también un número menor de normas técnicas para que pudieran en cierta forma garantizar la calidad de los productos chinos en esos momentos entonces como nos vimos en aquel en esos en esos tiempos pues este inundados por todo ese tipo de productos que todos ya conocemos que básicamente fueron pues juguetes textiles hasta productos químicos bicicletas etcétera etcétera entonces la autoridad nacional lo que determinó en ese entonces fue imponer cuotas compensatorias pero de un alto rango que alcanzaban hasta iban más allá del mil por ciento al valor de los productos chinos para proteger a nuestra planta productiva nacional lo que es lo que pasó que pues este como ustedes saben según nuestra ley de comercio exterior las cuotas compensatorias tienen una duración de cinco años y pueden ser revisadas anualmente y existe un examen de vigencia quinquenal pero pues desde los noventas se impusieron pero cuando empezaron ya las negociaciones de adhesión de china a la organización mundial de comercio méxico negoció exitosamente que esas cuotas compensatorias no se eliminaran de tajo al ingreso de china sino que se diera un periodo para que méxico pusiera en consonancia las disposiciones de la omc todas esas resoluciones en materias de cuotas compensatorias lo que se llamó cláusula de paz que tardó según lo acordado seis años entonces que se extinguieron o sea si empezaron a correr desde su ingreso formal de china que fue el 11 de diciembre 2001 tendrían que de cierta manera este ponerse conformidad a las normas de la omc el 11 de diciembre de 2007 eso es lo que rezaba ahí en el libro se especifica muy bien en el anexo 7 del protocolo de adhesión de china que méxico debería poner de conformidad es decir hacerlos compatibles si bien existían dudas sobre esas investigaciones que se realizaran en los productos chinos pues lo único que méxico tendría que hacer es analizar caso por caso y este ponerlos de conformidad al marco multilateral en este caso el acuerdo antidumping de la organización mundial de comercio sin embargo pasó lo contrario o sea este lo que sucedió fue de que se removieron radicalmente todas las cotas compensatorias a partir del enero del 2008 y eso conllevó a otra serie de implicaciones jurídicas y comerciales para méxico entonces este es el primer gran escenario donde china este no puede en cierta manera este hacer nada contra esas cotas compensatorias durante esos seis años por eso se llamaba cláusula de la paz para que esas resoluciones no se ventilaran no se analizaran dentro del proceso de solución de diferencias de la OMC específicamente en el acuerdo antidumping entonces eso es prácticamente la pues el detonador de de toda esta historia este truculenta no truculenta sino de toda esta historia sobre la imposición de cotas compensatorias a china que derivó a posteriori en la negociación de lo que se llamó el acuerdo de remedio comercial muy bien aquí en el foro virtual nos hacen un comentario nos dicen el verdadero problema será cuando china comience a hacer productos de calidad desplazará fácilmente a varios países ocasionando una crisis mundial qué opinión le merece usted doctor bueno china ya está incursionando en el tema de la calidad y yo creo que están conscientes de ello porque pues todos teníamos la idea de que los productos chinos es sinónimo de productos chatarra pero china en cierta manera como por eso su gran interés de haber ingresado a la reacción mundial de comercio porque realmente era legitimar en primer orden toda su reforma económica y segundo justificar todo ese embate exportador a través de las reglas del GAT ahora Organización Mundial de Comercio y como ustedes saben dentro de este sistema basado en reglas existen toda una serie de acuerdos específicos sobre cada una de las materias comerciales y una de ellas es la calidad y está ahí el acuerdo que se llama obstáculos técnicos al comercio donde todos los países tienen que incursionar para instrumentar para establecer para armonizar normas de calidad para establecer laboratorios internacionalmente acreditados en fin para que todos los productos realmente tengan y cumplan y cumplan con todas estas instancias en los procesos de certificación de los productos y tengan la calidad necesaria entonces a la pregunta china ya está inmerso en eso ya de tal manera de que ya está produciendo vehículos ya está produciendo hasta aviones y pues necesariamente tiene que ajustarse a esas normas técnicas además yo creo que china en cierta manera este no es que produzca un hecatombe a nivel mundial porque incursiona en niveles de calidad yo creo que siempre y cuando se ajuste a esas normas que no lo determina china sino lo determina la objeción mundial de comercio y si ellos no cumplen en cierta medida pues todos tenemos el derecho pues para interponer una queja ante la organización mundial de comercio ante su órgano de solución de diferencias y poder arreglar esa disputa comercial o ese litigio conforme esas normas por eso yo decía que no es necesario ya realmente estar jugando al discurso de vamos a asignar otro tratado de libre comercio vamos a llevar a cabo porque eso nada más estás fomentando la aparición de bloques comerciales que están minando están pulverizando el principio de no discriminación de la unión mundial de comercio que es que es el principio toral de su funcionamiento y operación entre más bloques comerciales aparezcan está teniendo menor base de existencia este organismo multilateral por ejemplo china este actualmente paga una renta o paga regalías sobre algunas patentes y marcas gringas para la elaboración producción y hasta comercialización de zapato deportivo si nosotros nos metemos a las estadísticas de Estados Unidos nos vamos a dar cuenta de que en su producto interno bruto hay un porcentaje importante sobre estos royalties que están pagando porque china lo realiza entonces a veces esto es más conveniente porque ellos prácticamente realizan cualquier proyecto de inversión hacen el traje a la medida y es financieramente más viable y más fiable así es nos hacen una pregunta en el foro nos dice Eugenia que opina usted del Dragon Mall que se va a instalar en Quintana Roo como afectaría esto a nuestro país pues este mira Eugenia realmente yo digo de que se ponga el Dragon Mall o se pongan 10 Dragon Mall o sea la situación comercial es la misma o sea los productos chinos están llegando están llegando de una otra manera el hecho que ya formalicen ese comercio pues ya no tiene ninguna implicación lo que nosotros por eso lo que estamos tratando en el libro es que realmente todos esos productos chinos entren por la vía legal si evitemos la falsificación evitemos la piratería eso es únicamente la propuesta que estamos haciendo si los productos chinos están ya dentro nosotros estamos obligados conforme al principio de trato nacional que permea el órgano la organización mundial de comercio y que se traduce en que a todos los productos importados les tendrás que dar el mismo trato no menos favorable que a los productos nacionales no puedes imponer impuestos o cargas interiores diferentes a los que tú impones a tus productos nacionales por eso los esfuerzos tienen que hacerse en frontera deben modernizarse las aduanas deben eficientizarse y deben realmente pues llevar a cabo este el monitoreo de esas importaciones de los productos chinos para que realmente no estén haciendo una práctica desleal a nuestros productos mexicanos de tal forma de que México acaba de instrumentar como este ya no tenemos ni cuotas compensatorias ni tenemos las que se denominaron medidas de transición ahora se están monitoreando todas las importaciones del calzado chino la Secretaría de Economía ante el clamor la preocupación que tienen todo este sector en el Bajío básicamente de la industria del calzado entonces todos los productos chinos antes de exportarse a México tendrán que ser certificados por un organismo allá en China para que analicen si realmente con un listado previamente establecido donde están los precios mínimos únicamente se puedan exportar aquellos que estén arriba de esos de esos precios de ese listado que es referencial que es una lista meramente ilustrativa y a posteriori se enviará esa lista y ya podrán exportarse a México y ya con esa certificación tendrá conocimiento la Secretaría de Economía y esta a su vez le enviará al SAT que es el brazo ejecutor en frontera para que realmente pueda detonar en este caso de este programa de monitoreo de las importaciones de calzado realmente ver si no viene alguna subfaturación o se está practicando alguna figura que vaya en contra de los principios de la Nación Mundial de Comercio pero eso ya está muy bien determinado de que si se detecta algo tendrán que llevarse a cabo una prevalidación de las exportaciones chinas de calzado y en su caso poder aplicar hasta el embargo precautorio o el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera que lo que se llama PAMA entonces en cierta manera se están haciendo acciones para que se pueda dar control y seguimiento a todas las importaciones de productos chinos de manera específica es este programa para el calzado eso va más o menos a la pregunta que nos hizo Eugenia de que que pasaría con este pues realmente ya esos productos pues ya entraron al país y de una otra forma ya cumplieron con todos los requisitos aduaneros en su momento ahora bien usted también menciona otro tema importante en el libro que es la propiedad intelectual propiedad industrial que pues específicamente detalla en lo que es la pues la manufactura de productos muy típicos mexicanos como son las guitarras de Paracho Michoacán la talavera de Guanajuato el bajillo que precisamente me mencionaba el tequila esta denominación de origen de Jalisco esto este pues vemos que usted también lo expone en el libro y que pues puede peligrar ¿no? la producción de esta de estas prácticamente artesanías mexicanas en un comercio con China porque pues vemos que ellos también dado que su producción su propiedad intelectual pues no está regulada pues es muy fácil como que copiar ¿no? todas estas cuestiones no sé si tienen conocimiento pero pasó con el caso del nopal de que ellos se lo llevaron alrededor hace 15 años y pues nosotros nada más lo comíamos pero este ellos ya realmente le dieron otro tipo de aplicaciones sobre todo farmacéuticas cosmetológicas etcétera por tanto o sea ellos ya generaron una industria sobre ese producto de procedencia 100% mexicana ¿no? claro y así puede suceder con muchos tipos de productos en cualquier lado del mundo China está esa es una realidad por eso en el libro se habla de que cuando China dijo yo quiero entrar a la OMC pues todos se pusieron de los pelos de punta y dijeron ¿no? pues como es posible aquí tenemos que negociar nuevas reglas ¿sí? porque de otra forma como están estas reglas no vamos a poder competir a un nivel igualitario porque China en cierta manera pues eso es lo que quería entrar a la OMC y es en cierta forma sacudirse todas las investigaciones que en materia antidumping antisubvenciones o por salvaguardias le estaban aplicando Estados Unidos y Canadá y se negociaron nuevas reglas cosas positivas como cosas negativas o sea como en toda negociación que se tiene que dar y se tiene que recibir China quería ingresar a cualquier costo y lo logró y los países desarrollados y con los países que tenían ciertos intereses específicos como era México pues también lograron en cierta manera colmar sus intereses y introducirlas dentro del anexo 7 del protocolo de adhesión de China una cosa que aparte de la cláusula paz que se negoció con México también se negoció una cosa importante que fue la aplicación y no solo México es para todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio que es aplicar una salvaguardia de transición por desorganización de mercado o por desviación de comercio aún yo no me explico por qué la autoridad mexicana en vez de llevar a cabo esta medida este no hayamos aplicado en ningún producto chino aún más que todavía está en vigencia porque este esta salvaguardia de transición vence hasta el 11 de diciembre del 2013 entonces estamos todavía en tiempo para que en algunos productos de alta sensibilidad pues la autoridad nacional viera que todavía tenemos un mecanismo de defensa que tenemos todos los derechos para detonarlo con oportunidad si bien nosotros ya adquirimos el compromiso de llevar a cabo investigaciones de cuotas compensatorias para que nos permitiesen en su momento aplicar las medidas de transición que si ustedes bien leyeron en mi libro su naturaleza jurídica no es definida es desconocida se parece pero no es a una salvaguardia se parece pero no es a una cosa cuota compensatoria que ya de por sí la figura de la cuota compensatoria tiene ciertas connotaciones que no son aceptadas jurídicamente por todos los conocedores del comercio exterior y las medidas de transición los adoptaron como una sustitución o sea como medidas sustitutas de las cuotas compensatorias por eso dio lugar a que se dieran muchos amparos o sea se interpusieran muchos amparos los cuales no prosperaron pero por qué no prosperaron porque pues era la posición gubernamental de que no fuera así pero entonces cuál fue el caso de nada más imponer las medidas de transición pues para proteger a los sectores más sensibles y esto pues tuvo una que ya se extinguieron que fue ahora en el en el 2011 en octubre del 2011 se extinguieron finalmente las medidas de transición y actualmente estamos descobijados por eso es un tema de que tenemos que seguir abrevando porque dirán oye Rodolfo Cancino porque escribiste es un libro que se llama el ingreso de China al OMC eso ya fue desde el 2001 sin embargo aún tenemos mecanismos que están vigentes como le decía uno tenemos este la cuestión de las salvaguardias de transición dos tenemos lo de la economía de mercado que se dieron 15 años para que China este pues para que más bien los países miembros de la OMC le den ya el reconocimiento de economía de mercado a partir del 11 de diciembre sería en este caso del 2016 sumando 15 años que entró en el 2001 así es entonces y lo otro que las cotas compensatorias sigue siendo un tema un tema a discutir un tema de moda porque de qué forma vamos a tratar de proteger a la producción nacional si ya quitamos las cotas compensatorias cuando así no lo indicaba el anexo 7 del protocolo de adhesión de China cómo es posible que el protocolo de adhesión de China que establece nuevos mecanismos disposiciones adicionales figuras únicas diferentes a lo que tiene la organización todo el cuerpo normativo de la OMC por eso algunos estudiosos y aquí yo lo pongo dicen de que el protocolo de adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio es un tratado internacional que mereció que se sometiera a la aprobación del Senado conforme al artículo 133 constitucional porque ustedes lo saben de que la adhesión de China se formalizó a través de la primera lanzamiento de negociaciones comerciales la última ronda de negociación que es la ronda Doha no se pasó por el Senado según los estudiosos yo no estoy totalmente de acuerdo sin embargo el acuerdo de remedio comercial que sustituyen en la práctica las cotas compensatorias que se eliminaron de la cláusula de la paz si se pasaron al Senado ahora porque el protocolo de adhesión se publicó en el 2006 sin un mal recuerdo si o sea casi 6 años después de la adhesión de China en fin todos estos este comentarios de índole jurídica pues nos llaman mucho la atención y aún más cuando ahora pues tenemos que definir que vamos a hacer con nuestra relación con China porque ya no tenemos nada hay una comisión binacional México-China de alto nivel donde se ven todos estos temas pero que realmente no se ve reflejado este en materia comercial todos los esfuerzos o todos los acuerdos que se han llegado en el seno de esta comisión muy bien usted también en el libro hace mención a algunas resoluciones o el papel que ha adoptado propiamente el hoy conocido Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que que nos podrá decir al respecto si bien es cierto que pues muchísimas personas trataron de pues se manifestaron en contra de toda el actuar y bueno en esta en este apartado usted refiere un poco a este papel que ha jugado el Tribunal Fiscal y bueno si quisiera saber cuál ha sido el impacto qué es lo que ha hecho mal el Tribunal propiamente para en este tema en particular bueno pues es una pregunta muy muy filosa no pero este este yo no no puedo decir de que el Tribunal Fiscal este en cierta manera lo pueda calificar como mala no claro o errónea lo que sucede es de que nosotros más bien nuestra legislación tiene algunas algunas este insuficiencias y algunas contradicciones o sea que no creo que sea el tema de esta mesa redonda ya creo que va a venir a ver tratados internacionales el magistrado Jallius Pelayo entonces la la actuación del del Tribunal este yo digo que ha jugado un papel muy importante tan es así de que de las resoluciones que ha emitido yo digo de que realmente han sido muy bien fundamentadas y muy bien motivadas yo en el libro expongo como tú dices algunas cuestiones por las cuestiones de la de la medida de transición que a mí de manera personal si me atrevo a decir que realmente si era totalmente inconstitucional y ahí se bosqueja muy 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 bien de manera específica de que para empezar si lo consideramos como una salvaguardia pues estaríamos contrariando el tratado de la OMC que conforme al 133 constitucional es una ley nacional segundo si nosotros nos vamos a tratarla de compatibilizar o justificar la existencia de estas medidas de transición conforme a las leyes nacional también yo no encuentro ningún sustento porque las medidas de transición lo dieron como nada más como una medida paliativa para algunos sectores sensibles de la economía del país pero no cumplieron su cometido porque en eso estaban también pues en cierta manera contradiciendo ciertas disposiciones y yo los bosquejo yo los escribo de manera específica que contrarían pues el principio de la de legalidad porque van dedicados van con nombre y apellido etiquetados para ciertos productos por eso es lo que se ha criticado la naturaleza jurídica de los de las cotas compensatorias que ustedes saben está este definido en el artículo 3 del código federal como aprovechamientos que en la ley de comercio exterior en el artículo 63 si no mal recuerdo como aprovechamientos cuando algunos estudiosos no soy yo dicen de que reúne todas las características de ser un impuesto al comercio exterior entonces pues yo digo que por un lado si le denominan cuota compensatoria tratando de fusilarse el término que existe el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias que está en la OMC pues no tiene cabida ni tiene justificación al amparo de nuestra ley nacional por eso decía yo que tu pregunta si es difícil de contestar muy difícil o sea porque está mal el tribunal fiscal el tribunal fiscal o sea se ha especializado creo que hay unas salas ya sobre materia de propiedad intelectual pero lo que más surge ahí si yo diría y más que todo en un tono recomendatorio para que no se me molesten es que deberían especializarse en materia de comercio exterior porque el comercio exterior es todo si engloba prácticamente lo de propiedad este intelectual tan es así tan es así que el mismo este el mismo este la misma Organización Mundial de Comercio en su artículo 10 del GAT de 1947 establece que todos los países miembros deberán y tienen la obligación de establecer tribunales ad hoc especializados en la materia y no actualmente no lo tiene el tribunal fiscal ahora en materia de subvenciones y cuotas compensatorias si o todas prácticas desleales como está en nuestra ley de comercio exterior hay tesis donde dicen de que se deben de fundamentar todas sus resoluciones conforme conforme a los acuerdos de antidumping o el acuerdo de subvenciones en materia compensatoria ¿por qué? porque tenemos una ley de comercio exterior que en su momento si le dio un tratamiento al GAT de entonces o en ese en los inicios de la OMC como un tratado heteroaplicativo y tú ya sabes ustedes ya saben que es un tratado heteroaplicativo que realmente es cuando surte efectos una vez que se incorpora a nuestra lección nacional o sea cuando ya realmente pues distorsiona causa algunos perjuicios o causa algunos beneficios pero las disposiciones de ese tratado internacional si que es el acuerdo antidumping pues se incorpora de manera directa a nuestra legislación nacional y en este caso en estas materias pues se incorporaron si se le dio un tratamiento heteroaplicativo porque se vaciaron dentro de la ley de comercio exterior si ustedes ven la ley de comercio exterior básicamente hablan sobre pero relativamente no hablan de una manera pues este tan profunda como es el acuerdo antidumping de la UMC sobre subsidios y este sobre dumping y escasamente sobre salvaguardias entonces quisieron darle ese tratamiento pero yo digo que ese ejercicio fue mal porque fue una manera parcial y relativa entonces lo que realmente pues se debe fundar todas las resoluciones es de que tengan plena compatibilidad con ese tratado que es ley nacional que son los acuerdos de la UMC en materia específica si muy bien también yo quisiera preguntarle bueno usted hace muchos comentarios respecto a esta falla en la técnica legislativa del estado mexicano y bueno ahora que no contamos con todas estas medidas de restricción al comercio no arancelarias ¿cuál sería ahora el mecanismo o los mecanismos que debieran implementarse en el congreso de la unión para que protegiéramos a nuestros productores nacionales? me gustaría que otra vez me lo me lo pudieras construir sí reformulo mi pregunta es decir ¿cuál sería el papel que le correspondería actualmente a nuestras autoridades sobre todo al congreso de la unión en materia legislativa quizá al poder judicial ¿por qué no? en el cual se establezca alguna otra medida de protección a la producción nacional propiamente es decir nos encontramos en un estado de indefensión ante este pues poder destructor de la de la mano de los propios de China ¿no? propiamente con su intervención en el comercio internacional pues como ha ido devastando a las mercancías de otros países a países como México que si bien pues no tienen una gran fortaleza en tanto sus mecanismos jurídicos ¿cuál sería el papel del estado mexicano en cuanto a eso? ¿cómo podemos proteger a nuestros productores nacionales a un lado que también pues bueno los consumidores de este país pues realmente se sienten muy orientados a adquirir productos de la calidad china ¿no? que realmente son por un costo mucho menor y es mucho más accesible tener acceso a estos mismos bueno es difícil decir que es lo que tenemos que hacer y yo soy el indicado para decirle que tiene que hacer la autoridad nacional lo que si puedo decir es que hay muchas acciones que realizar por ejemplo desde el plano jurídico que es lo único que yo soy competente para opinar si nos vamos nada más a firmar tratados conforme al 133 constitucional pues nos va a pasar lo que tenemos actualmente que estamos totalmente rebasados invadidos de tantos tratados comerciales que hemos firmado ahí si yo diría de que ni siquiera están actualizados que han estado sobre la mesa durmiendo el sueño de los justos yo digo que primero se tiene que revisar todos esos tratados con los que tenemos relaciones y realmente ver realmente cuáles son los que son viables con China es evidente que tenemos que signar un acuerdo de facilitación del comercio y ahí tengo yo los términos de referencia en el libro de cómo podríamos poner orden en esos temas tan controversiales y no solamente controversiales que si no sean realmente devastadores si no ponemos un orden ya con China entonces desde el punto de vista jurídico nosotros decimos que debemos por ejemplo que el Senado debe asumir ya un rol más activo y constructivo debe involucrar a todos los sectores al sector académico donde precisamente nosotros estamos haciendo un gran trabajo de asesoría que ha estado olvidado por nuestros políticos y por nuestras autoridades gubernamentales sería importuno que nos vieran o dieran una mirada hacia atrás para que vieran que estamos produciendo grandes trabajos de investigación y ahí decimos por ejemplo que el artículo de las facultades del Senado en el artículo 76 fracción primera se habla de orientar la política exterior entonces realmente ahí el Senado debe realmente tomar las riendas y tomar y conducir esta toda esta política exterior que está inmersa obviamente el comercio internacional toda esta suscripción de tratados comerciales y realizar análisis previos y elaborar términos de referencia para que el Ejecutivo pueda celebrar estos tratados de una manera más adecuada viendo sus ventajas y sus desventajas no simplemente por intereses políticos llevar la suscripción de este tipo de tratados necesitamos estudios a fondo sobre sobre cada uno de estos países con los que tenemos relaciones a través de tratados ¿por qué? porque tenemos seria desventaja con nuestros demás socios comerciales principalmente con Estados Unidos con Canadá porque ellos los tratados internacionales se incorporan de una manera indirecta por ejemplo en Estados Unidos pues tiene que ser analizado discutido y aprobado por el Congreso de la Unión o sea perdón el Congreso de Estados Unidos que lo tendrán que vaciar en una ley aprobado por el Congreso o sea allá lo que vale es la implementation aquí en México lo que vale es el tratado aquí el tratado se incorpora con los mismos puntos y con las mismas comas en cambio en Estados Unidos se tendrá que se tendrá que debatir discutir y ver realmente qué es lo que puede aplicarse en Estados Unidos a través de una ley nacional allá la pacta Sonservanda está entrecomillado aquí para nosotros es una es un principio supremo porque para nosotros los tratados están por encima de nuestras leyes y yo diría que ahora con la nueva reforma constitucional como hablan en cierta manera de la cuestión de los derechos humanos si los tratados comerciales tienen un contenido humano yo creo que también tendrían una mayor preeminencia que la misma constitución y ahí sí estaríamos ya en consonancia con lo que pregunta la convención de Viena de la supremacía de los tratados una cuestión doctor este que pasa por ejemplo hablando en el mismo sentido en el que estamos y el papel de la aduana no cree que el papel de la aduana sería un papel muy importante si la aduana empieza no solo a quedarse en un plano de voy a cambiar esto no sino voy a cambiar mi infraestructura voy a cambiar mis formas mi informática mis sistemas de información entonces eso va a provocar que los productos chinos si bien es cierto al amparo de la ley no le podemos poner o obligarlos a que cumplan una serie de reglamentación que otros productos de otros países pero sí ser más estrictos que cumplan con calidad que por ejemplo lo que decías si bien es cierto yo consumidor final voy a elegir mi economía mi bolsillo voy a comprar un producto que sea más económico y después me voy a fijar si ese producto es bueno o es malo pero lo primero es que voy a cuidar mi economía entonces ¿qué pasa si la aduana sea es como un catalizador es decir voy a cuidar que esos productos chinos cumplan con determinados estándares de calidad independientemente de los estándares que hablamos de una ISO de las ISOs internacionales ¿podría ser un mecanismo para ayudar en contra de los productos chinos? mira no es solo contra los productos chinos sino contra cualquier producto y es un tema que está en discusión dentro de la Ronda Doha la Ronda Doha ha creado un grupo de trabajo sobre facilitación del comercio que pretende establecer todo eso que tú estás planteando que es realmente crear aduanas modernas eficientes automatizadas y en cierta medida evitar la participación de terceros ajenos de terceros Evabricing Rackin' the nation Woo-hoo Turn Evabricing Rackin' the nation Life is the answer to all the questions Buenos días compañeros de Anafinet El día de hoy estamos transmitiendo desde aquí Proyecto Grado Cero Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia Para el Foro Virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas El día de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Cancino Gómez Quien nos está hablando Buenos días se escucha, se escucha Compañeros de Anafinet nos escuchan Ahora si ya se escucha, perfecto Bueno les comentamos que nos encontramos aquí en el estudio de Proyecto Grado Cero Estamos con el doctor Rodolfo Cancino Gómez Que nos hizo el favor de estar aquí con nosotros Para platicarnos sobre esta obra Que ya hemos estudiado previamente en algunas sesiones pasadas Que se intitula El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio Análisis Jurídico e Implicaciones Comerciales para México Estamos aquí para platicar y hacer los comentarios respectivos sobre este libro Ya lo habíamos platicado anteriormente en otros programas Y pues bueno, sin más preámbulos le cedo la palabra Doctor Rodolfo Cancino, adelante por favor Pues primeramente muchas gracias por la invitación Por esta calurosa recepción En estas instalaciones que no tenía el gusto de conocer Pero realmente me impresionan gratamente Y estoy aquí pues para presentar primeramente La obra que ustedes ya analizaron previamente A la cual pues estaré sujeto a todos sus cuestionamientos Preguntas, comentarios Y tener una plática pues en cierta manera Nos ayude a tener idea de más o menos De este embate exportador chino Que México en cierta manera tendrá que dirimir Tendrá que definir una política económica comercial De alto nivel Para que pueda detener en cierta manera Conforme a las disposiciones multilaterales Y proteger a su producción nacional Correcto doctor Bueno, la primera pregunta que yo le haría Es que es aquello que lo motivó a escribir esta grande obra Que bueno, sin duda Pues si nos deja a muchos de los lectores preocupados O quizá nos deja un poco la inquietud En que tiene que ver este país chino propiamente Con estas redes de comercio internacional Mira, ha adoptado la posición de que no es conveniente Un tratado de libre comercio con China Lo cual para nosotros Este... Creemos que es pertinente Es lógica esa posición Sin embargo, creemos que realmente Esa relación con China Dado ese valor comercial que tenemos actualmente Debemos darle nada más Un mayor orden Darle un control a esa relación Y eso como lo vamos a lograr Pues lo vamos a lograr a través De un acuerdo de facilitación del comercio No sé si ya Posteriormente podamos abrevar Y profundizar sobre el tema Pero lo que subyace en esta propuesta Es ya no crear otro tratado de libre comercio Sino realmente Este... Ordenarlo Estos temas O sea, estamos hablando básicamente Cuestiones de inversión Cuestiones de propiedad intelectual En materia de servicios Donde nos hemos dado cuenta De que el acuerdo Que tenemos de promoción Y protección de las inversiones Con China Pues no ha dado los frutos correspondientes Etcétera, etcétera Entonces Las reglas ya existen Las reglas ya están No debemos crear más reglas Que únicamente Nos van a enredar Y que nos van a confundir más Sobre todo A nuestras autoridades Que pues en cierta manera Aún no han definido el camino a seguir Una de las cuestiones Que se están A las cuestiones Mexicanas China realmente Construye Tres o cuatro aeropuertos Anualmente Pero si México Que está careciendo De inversión extranjera Donde Cada día necesitamos más autopistas Cada día necesitamos más Infraestructura En puertos Donde necesitamos Mayores logísticas De transportes Donde necesitamos Aeropuertos Telemática En fin En tantos temas Novedosos e innovativos Creemos de que China Realmente Es un Espacio importante Que debemos colmar A través de las inversiones Uno Y segundo Este Tomando en cuenta Este valor comercial Que tenemos Con China A pesar de Como dice la canción De la enorme distancia Pues como es posible Que tengamos Ese Volumen Tan importante De comercio Pero lo cual Lo podemos Acrescentar Y lo podemos Ordenar Entonces la preocupación No es solamente Porque no hay Una Una Este Una política Definida Por parte de las autoridades Nacionales Sino porque existen Verdaderos espacios Para Llevar Una relación Económica Ordenada Nosotros en el libro Estamos también Proponiendo Que realmente No es viable Un tratado de libre comercio De América del Norte A pesar de que Se ha visto Que todos los sectores Incluido el gobierno federal Este Como tú dices ¿Por qué me llevó A escribir este libro Tomando En consideración A China? Primero yo creo que Es la preocupación Que existe Para que Todos los agentes Que intervienen En la relación Económica México-China Definan Una posición Ante Ante Este país Lo hemos visto Desde que China se adhirió Precisamente El libro habla de eso Desde que se adhirió Que fue el 11 de diciembre Del 2001 Hasta la fecha Donde Hemos dado Tumbos Donde hemos Adoptado Hemos asumido Malas decisiones Comerciales Que se han Traducido Prácticamente En una Ficción Jurídica Que no le ha dado La protección Suficiente A todos los ramos De la producción Nacional Entonces La preocupación Central Es Que realmente Existe una definición De la política Comercial De México Ante China Segundo La La ansiedad De atraer Pues inversiones Chinas A México Porque Tenemos Actualmente Un valor De comercial Que vale Alrededor de 500 mil Millones de dólares México China Entonces Estamos hablando De Valores Absolutos Y relativos Que tienen Un gran impacto En las plantas Comerciales